Guillermo Vidal para mí es la pasión inagotable del Daimon creador imantado, amigo fiel, compañero de numerosos eventos de narrativa a una escala nacional que se hacían durante la década de los 80 hasta mediados de los 90 en diferentes provincias del país. Yo les acompañaba siempre a él y agarrido, era cuidada como una niña por él, me aconsejaba, velaba por mi obra continuamente, me realizaba los textos, me ayudaba a publicar, fue mi profesor de literatura latinoamericana. Creo haber agradecido a él toda su amistad, su cariño por mí porque acabo de realizar una tesis de maestría que se titula Influencia de la obra narrativa de Guillermo Vidal en la cultura cubana, donde demuestro esta influencia en narradores cubanos de las décadas de los 80 hasta las generaciones posteriores. Y esta tesis con métodos científicos, no porque yo quiera decirlo, demuestra que su obra narrativa posee una cualidad insoslayable e ineludible dentro de la narrativa cubana. Que cualquiera que lo lee ya se queda tan impactado por esa obra que la ficción ejerce una fuerza tan inaudita sobre él que no puede suprimir ese impulso creador que imanta Guillermo Vidal en todos los narradores cubanos.